Gente, el día de hoy voy a utilizar mi Bugatti de la Deep Web para recuperar a Elena. Como recordarán en el video pasado, mi novia desapareció. ¡No puede ser! ¡Desapareció Elena! Así que tengo que recuperar a mi novia, porque el que me hace una, me la paga el triple. Muchachos, miren donde nos encontramos. Nos encontramos ahorita mismo en la casa de los payasos. No sé si recordarán que Elena la dejé encargada de este Bugatti de aquí. Y cuando pensé que las cosas iban saliendo muy bien, Elena desapareció totalmente de la faz de la tierra. Así que eso solamente me deja dicho una cosa. Los payasos secuestraron a Elena. Pero me resulta muy extraño, gente, porque no sé si recordarán. Terminé eliminando a todos los payasos de aquí. O sea, los últimos tres payasos de esta casa, los terminé eliminando. Llamé a Elena varias veces y nunca me contestó la llamada. Por eso, he decidido volver a este lugar para saber qué pasó con ella. Y dar con el paradero de quién le hizo eso a mi chica. Así que por eso, voy a volver al mismo lugar donde la encontré tirada. Para ver si tengo alguna información de ella. Como pueden ver, aquí traigo mi escopeta. Por si las moscas, ustedes saben que siempre tenemos que estar malos, gente. Así que vamos a entrar a la casa donde pasó todo anoche. Por lo visto, ahorita mismo se ve una casa totalmente despejada. El lugar donde la encontré fue por aquí detrás. ¿Ok? Me resulta todo normal. O sea, en esta casa, al parecer, todo está normal, gente. Cuando vine a rescatar a Elena, la encontré por aquí abajo. Así que lo más probable, aquí debajo debo encontrar alguna pista de qué sucedió con ella. Pero, por lo visto, aquí no veo nada, muchachones. Aquí lo que veo es como una fábrica. Oh, ¿y qué es lo que preparaban esta gente aquí, chá? Esta gente preparaban cosas raras. Pero bueno, o sea, no sé qué habrá pasado con Elena, pero tenemos que recuperarla. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué llamada, gente? Sin identidad, dice. ¿Hello? ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Hello? No puede ser, gente. No escucho nada. ¿De nuevo? Chá, de nuevo me está llamando a esto. ¿Yo? ¿Qué es mi rey? ¿Quién me habla? Eh, ¿no te acuerdas de mí? El FBI, mi rey, que se está hablando así, muchachones. Encounter, 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 encounter. Pues ten encaute, ten encaute ahí. Pues rey, el FBI, este taller queda en propiedad de nosotros. Este taller es algo que está moviendo cosas ilegales. ¿Quién me habla? No me acuerdo, ¿no? El que se encargó de quitarte tu casa, tu taller. Y ahora se está encargando de quitarte tu mujer. ¿Qué? ¿Tú eres loco? ¿No has notado que tu mujer se desapareció? Loco, no me digas que eres tú que tienes secuestra a la mujer mía. Sí, mi rey, soy yo que la tengo bajo custodia aquí. Loco, te metiste con quien no debía, ¿oíste? Bueno, mi rey, yo soy el que tiene el poder ahora mismo y tengo el mando. ¿Tú eres el que tiene el mando? Pero como tú me hablas, rey, también. ¿Tú eres el que tiene el mando? Sí, mi rey, soy quien tengo el mando y no quiero venir a saltarme como gallito, que aquel que tiene el poder soy yo y te me cuidas. Gente, eso quiere decir que quien tiene a Elena fue quien se encargó de incautarme el taller ilegal y también de incautarme mi casa. No me lo creo, loco. O sea que estoy aquí ahorita mismo en busca de Elena y resulta que Elena la tiene secuestrada el oficial. Pero ¿saben qué? Eso me da un poco de alivio, ya que no tengo que volver a pelear con esos payasos. No cabe duda que realmente esta vez sí lo terminé eliminando a todos. Y me resulta más fácil enfrentarme al FBI o a la policía que a unos payasos que a pesar de los disparos que le metamos, siguen con vida. Por eso el día de hoy nos vamos a poner manos a la obra para recuperar a mi novia. Y no solo recuperarla, sino también dar una lección a ese FBI para que no se vuelva a meter conmigo. Lo más probable es que si ese tipo agarró a Elena, de seguro él debe andar por la ciudad en busca de mi cabeza. Por ende, tengo que tener mucho cuidado con la policía, loco. What the fuck? Derreten, loco, aquí. Vamos, vamos, gente. Estamos, yesem... Yo, saludo. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿Qué nos puedo ayudar? Yo necesito su licencia. ¿Mi licencia? Un segundito. Ya, déjame equiparme este chalet con Tibala, por si la moja. Eh, mi licencia. Ahora me meto, madre. Tome, se la paso. Si puede ser tan amable de quitarse la mácara, por favor, también. ¿Por qué razón yo debería quitarme la mácara oficial? Mi pregunta es... Eh, mire, nosotros estamos buscando a un sujeto. ¿Un sujeto? Sí, a quién usted está buscando. A un sujeto, queremos saber qué es lo que 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 es. Verdad, necesitamos revisar todas las personas que pasen por esta calle, porque últimamente han pasado unos cuantos vehículos, han visto unos cuantos reportes. Ok, sí, pero mi vehículo no tiene que ver con eso oficialmente. Yo le voy a ser muy sincero. Yo ando rápido. Déjenme cruzar y nada va a pasar aquí. Hermano, usted lo que tiene que quitarse la mácara, cariño, ¿oyó? Ok, yo me quito la mácara porque yo no estoy encontrando nada. Buen come, mierda. Dígame su nombre. Déjame la llave del vehículo, venga. Nino Kuboy, el mate me dio, digo, Nino Kuboy ya. Nino Kuboy. Sí. Usted puede venir conmigo aquí de un pronto. No, antes, güey, espérate, espérate. Dígame. Que dé la llave del vehículo antes. Yo se la paso ahora, yo se la paso ahora, maestro. Oh, gente, ¿y qué es lo que dicen estos tigres? Que le dé la llave de mi vehículo. Están locos ellos. Dígame, dígame. Yo necesito que usted venga aquí de un pronto. ¿A dónde? No, aquí mismo. Mire, usted se me parece alguien muy, 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 muy buscado. ¿Buscado? No, no, usted se está equivocando, maestro. Tire por radio a su superior ahí, a ver si soy yo. ¿Te crees? Sí, tire por radio y yo... Me quito la gorra también. Mire, mire, no soy yo. ¿A quién me va a estar buscando? Ese, baby. Dame un segundo. Oye, gente. Cabo, ese. Sí, sí se parece. Oye, oye, oye. Ese mismo, el cabo, ese mismo. Oye, gente, a mí que me están buscando estos tigres. Oye, le está diciendo que ando en un carro durísimo. Aquí está la llave, güey. Oh, ahí me van a encarcelar estos tigres. Güey, 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 güey. Güey, la llave es para hoy, ¿eh? Sí, la vine a entrar en el vehículo y a buscar la llave, güey. No, 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 no. Güey, muchachos, tranquilos, no la apunten. Oficial, yo me entré a buscar la llave en mi vehículo, pero me resulta una falta de respeto de ustedes. Ustedes me estén apuntando con una al momento, como si yo fuera un delincuente. Ahora, muy bien, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce a Caime? ¿Quién es Caime? ¿Quién es Caime? ¡Cáime atrás! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Me pichan, me pichan! ¡Ay, ay, 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 mi madre! ¡Me pichan, me pichan, gente! Pero lo que ellos no saben es que yo soy mecánico. Y... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Déjeme reparar el vehículo. ¡Vente, repara el vehículo! ¡Repara el vehículo! ¡Y miren dónde me vienen cayendo atrás, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Benditos oficiales, loco! Güey, 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 güey. No me voy a detener nada, oficiales del diantre. Gente, se complicó, pero feo. Tengo tres patrullas de policiales detrás de mí. Pero lo que ellos no saben es que yo ando en este Super Bugatti que para agarrarme a mí es bobo feo. Al parecer la ciudad tenga alerta roja porque si me están cayendo tres patrullas policiales detrás de mí, eso quiere decir que me quieren hacer un bobo de verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero para agarrarme a mí! ¡Babe, bobo, chao! ¡Babe, bobo, gente! ¡Ay, no choques, no choques! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No, no, 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 no! Ok, solamente tengo una patrulla. Solamente tengo una patrulla. ¿Ves saben lo que yo voy a hacer con este pan? A este específicamente es que yo lo voy a secuestrar. A ese específicamente es que yo lo voy a secuestrar. ¡Babe, va aquí! ¡Ay, tengo una patrulla aquí! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, 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 gente! ¡Tengo los tres aquí, tengo los tres! ¡No, no, 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 oficial! ¡Tengo que tener un gran problema! ¡Problema van a tener ustedes conmigo cuando yo lo agarre a toito! Cha, no puedo dispararles porque están en el vehículo. Así que por eso, mejor trato de perderlos a toito. Y me encuentro con uno solo. Cuando tenga uno solo, entonces con ese es que me voy a enfrentar. Pero no me puedo enfrentar contra los tres juntos, cha. Porque es muy peligroso, ¿ok? ¿Chocó ese? ¿Chocó ese? Ok, sí, cálleme atrás, cálleme atrás porque necesito información. ¿De dónde está tu jefe? ¡Entendido! ¿Están bien qué? ¿Ustedes saben qué? ¡Ahí! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con lo que va a hacer! ¡Cuidado con lo que va a hacer! ¡Buy, buy, buy! ¡Levántame tú la mano, levántame tú la mano! ¿Viste lo que le pasó al compañero tuyo? ¡Óyeme! ¡Májate, cálmese, 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 cálmese! ¿Viste lo que le pasó al compañero tuyo? Sí, maestro. Lo mismo te va a pasar a ti si te pones de creativo. Oye, ¿qué es lo que? Suelta todas las almas que tú tienes, mate. Te la voy a quitar yo mismo. Ok, perfecto. Así que, móntate aquí y cuidado si hace algo. Que te voy a meter un solo. Rápido, antes que lleguen los otros policías que vienen detrás de mí. Móntate. Cuidado si hace algo, nada más te digo. No te pongas creativo, porque viste lo que le pasó al pana tuyo. Tengo familia, maestro. Ah, ¿tú tienes familia, entonces? Dime, ¿tú tienes familia? Entonces, mira... Yo tengo una hija que me estoy esperando. Mira, no intentes nada raro, ¿oyó? Cuidado si le tiras por radio a los compañeros de usted. Aunque, por cierto, ya te quité todas las comunicaciones también. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a pararnos por aquí, para que no nos lleguen los demás policías. Y tú me vas a explicar ahora mismo. ¿Quién es el oficialcito ese que anda detrás de mí? Oye, te digo algo, en verdad. Dime. En verdad, en verdad, no te salva nadie en esta puerta, viste. ¿Que no me salva nadie? ¿De qué tú me estás hablando a mí, no? No te salva nadie. El patrón mío ya está en camino por acá. Yo tengo un GPS, si tú no sabías, viste. Ah, ¿tú tienes un GPS? Sí, entonces. Háblame del patróncito tuyo. ¿Quién es ese tipo? El patrón mío ya sabe del vehículo tuyo y de todo. Yo se lo reporté. Oh, entonces tú le... Deja que él te mangue. No, tranquilo, sigue aquí, no te preocupes. Ah, entonces él viene por ahí, viste, ahí él me va a mangar. Deja que él te agarre, para que tú veas ese carro de él ya, oíste. ¡Ay! El patrón tuyo. Ah, entonces el patróncito tuyo, ese carro de él. Pues mira. El patrón de él es tuyo. Mándale, mándale a tu patróncito este mensaje, oíste. Mándale a tu patróncito ese mensaje. Que te voy a dejar seco, eh. Y a todos los oficiales de esta ciudad, lo vuelven para que está toito. Y lo voy a dejar seco a toito también, eh. Que con Elena no se va a meter nadie. Ya ustedes escucharon lo que dijo ese pana. Lo más probable es que el patróncito de él venga en búsqueda de mi vehículo. Ya me estoy dando cuenta por dónde viene la cosa. Al parecer este es un oficial corrupto que se encarga de incautar casas, talleres y demás cosas. Para así apoderarse de todo eso y quedarse con ello. Por ende, tengo un plan, muchachos. Y como tengo un plan, lo que voy a hacer es lo siguiente. Gente, ¿qué está pasando aquí? ¿Empezó a llover? ¡Loco! Empezó a llover, gente. ¡Ay! ¡No! ¡El payaso, loco! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡Una bazooka que tiene! ¡Wei, wei, wei, payaso, el diantre! ¡What the fuck! ¡Wei! ¡No, no, no, me estoy quemando! ¡Loco! ¡Me estoy quemando, me estoy quemando! ¡What the fuck! ¡Loco, no, 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 no! ¡Este bendito fuego, loco, necesito! ¡No, no, 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 se está prendiendo mi carro, se está prendiendo mi carro! ¡El payaso! ¡What the fuck, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Si me mete otro bazookazo, me deja seco! ¿Cómo? ¡Pero yo había matado a todos los payasos! ¡Volvió a aparecer otro, fue! ¡Gente! ¡Volvió a aparecer otro payaso más! ¡Ahora tengo al payaso! ¡Tengo al oficial! ¡No me lo creo! ¿Qué está pasando en esta ciudad? ¡Realmente no entiendo nada! ¡Oh, oh! ¡What the fuck, loco! ¡Dejó de llover! ¡No! ¡Apareció otro payaso más! ¡Al parecer, tengo que deshacerme de alguna forma de este auto que tengo aquí! ¡Ya que por lo visto, no sirvió de nada quemar a los payasos! ¡Creo que el auto está poseído! ¡No, no, 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 no puede ser! ¿Yo, quién me habla? ¡Ok, entonces tú crees que tú eres el duro! ¡No, el duro cree que usted! ¡Que me llevaste los oficiales míos! ¡No, lo agolpeaste, le hiciste de todo como que esos son gente tuya entonces! ¡No, no, no, no! ¡Y voy por ti! ¡Y te va a pasar peor que ella! ¡Como que tú vas a ir de esos muchachos! ¡Ok! Man, a la vuelta de la siguiente, yo te vi en un vehículo ahí, ellos me informaron que tú andabas en un Bugatti. ¡Oh, sí, tengo un Bugatti, tengo un Bugatti! ¡Ok! ¿Tú amas a tu esposa? ¡Güey, no te pases con mi esposa, nada más tú! ¿Tú amas a tu esposa? ¡Claro que sí, lo más apreciado que yo tengo! ¡Ok! Tienes media hora para que me entregue el vehículo, para yo soltar a tu esposa, que le vamos a meter en federal ahora mismo. ¡Ah, pues tú maldito! ¡Estamos haciendo el convoy para llevarla! ¡Yo le voy a mandar la ubicación para que me caiga entonces! ¡Gente! Me está amenazando el tipo, quiere que le lleve el Bugatti, pero él no sabe que este Bugatti está poseído. Creo que me puso en bandeja de plata mi venganza. Esta va a ser la mejor venganza del mundo, gente. Como este Bugatti, ahorita mismo, lo están persiguiendo los payasos, eso quiere decir que si yo le entrego el auto, los payasos no me persigan a mí, sino que lo persigan a él. Tengo media hora para entregar este auto, así que lo voy a deparar y a ponerlo bonito, gente. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Loco, mi casa! ¡No, loco! ¡Loco, mi casa la destruyeron! ¡No! ¡Gente! Yo no sé si ustedes recuerdan, pero aquí he quedado mi casa y miren ahora cómo está esto, loco. Al parecer, destruyeron mi casa totalmente, así que ese oficial me las va a pagar todas. Y si destruyeron mi casa, voy a asegurarme de que por lo menos mi taller aún quede con vida, así que me voy a dirigir allá mismo ahora para ver si mi taller por lo menos sigue ahí. Ok, estoy llegando por aquí, gente. Este taller yo digo que es muy difícil que me lo clausuren. Esto sí es que es muy difícil que me lo clausuren. No, loco, no me digas. Loco, ¿me encautaron el taller también? ¡No! ¡Me encautaron el taller también! ¡Ellos lo que no saben es que yo tengo una entrada secreta! Me pueden cerrar esta puerta de aquí, pero yo tengo una entrada secreta por aquí atrás. Por ende, voy a entrar por la parte de atrás, gente. Al taller subterráneo para sacar algunas cosas, por lo menos mi gente del video anterior. Así que déjenme entrar por aquí a ver si mi auto está ahí, gente. Lo más probable es que esta entrada tal vez no la hayan tapado, ¿ok, gente? No, 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 no puedo creerlo. No puedo creerlo. No, 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 no. La entrada a mi taller subterráneo. No, está aquí. ¡Loco! Ahí está, me taparon la entrada también. ¿Estará por aquí atrás? ¡No! No, loco, no. Me taparon la entrada al taller subterráneo también. No puede ser. Ahora sí es verdad que ese policía me la va a pagar, loco. Ahora sí es verdad. Voy a reparar este auto de aquí. Y le voy a entregar el auto poseído por los payasos. Ya ustedes escucharon lo que dijo este oficial de ahí. Entrégame el auto y te entrego a tu mujer. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, muchachores. Voy a pautar una ubicación. Repararé el Bugatti. Y luego que lo repare, entonces procedo a entregarle el Bugatti. Cuando le entregue el Bugatti, lo más probable es que empiecen a aparecer payasos enfrente de él. Y acaben con su vida y también con sus oficiales. Como ustedes saben, los payasos no pudieron conmigo. Pero como ese tigre se ve medio pariguayo, lo más probable es que sí puedan con él. Ahora él va a saber por qué nadie se puede meter conmigo. Porque el que me hace una, me la paga el triple. Vamos a perder nuestra casa y nuestro taller también. Pero ustedes saben qué. Yo no le tengo miedo a comenzar desde cero. Por eso, busquemos la ubicación y reunámonos con el mafioso de la comisaría. Muchachones, me encuentro en la fábrica de policía. Aquí tengo la pasola con la cual me voy a escapar. Yo no sé si recordarán del video anterior de los payasos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me decidí reunir en esta fábrica con esos oficiales. Ya que al parecer esto es un lugar importante para los payasos. Por ende, cuando estos tipos vengan aquí, reciban el Bugatti. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para poder tener total confianza de que no me van a atender una trampa. Decidí enconder las llaves del Bugatti en un lugar donde yo no las encuentre muy fácil. Por eso, cuando me entreguen a Elena, me voy a alejar en mi pasola. Y luego les diré dónde está la llave del Bugatti. Así que ellos deben estar llegando ya a este lugar. Lo más probable, muy rápido. Deben venir de camino para recoger el Bugatti y entregarme a Elena. Espero los payasos no me defraudan. Ya falta muy poco para que los tigres lleguen. Ya estoy aquí posicionado y preparado para la acción. Aquí vienen llegando. Mírenlo ahí. Déjenme sacar mi armamento de una vez. Bueno, se complicó la vaina, chaval. Se nubló el día. Saco mi armamento porque no puedo confiar en estos tigres. Ustedes saben que no puedo confiar en ellos. Por ende, vamos a esperar a que se me acerquen a mí. Ok, perfecto. Sí, normalito. Eh, maestro, un trato, un trato. Ahí usted tiene el Bugatti. Yo sé que usted no puede asemenar ahora mismo porque usted no sabe dónde está la llave del vehículo. Pero cuando lo que yo exijo es que usted me deje ir a un cierto lugar y en ese cierto lugar, entonces, cuando yo te haya sano y a salvo con mi pareja, yo le voy a decir dónde está la llave del vehículo. ¿Y qué me da confianza a mí de que usted está haciendo eso como tiene que ser? Maestro. De que eso es verdad. Pero yo le estoy entregando el Bugatti. Si usted quiere, usted lo puede hackear más después. Pero dígame usted. Yo soy 100% confiable con mis palabras y eso usted lo sabe. En cambio, yo me he dado cuenta que usted no. Suelden a mi pareja y métanse en la radio número 26. Muchachona, entren a la radio 26 y suelden a la chica. No, no, nada más me voy a meter a su tesoro, no tiene que entrar a ella. Ok, no entren, suelden a la chica. Tráiganmela pa' acá. Gente, ya ustedes vieron. El día se nubló y me van a entregarle. Mi amor, vámonos, cuidado si intentan algo a la hora de irme. Si intentan algo no van a saber dónde está la llave de ese Bugatti. Dale, no me preocupo. Mi amor, ¿tú estás bien? Sí, mi amor, si no me tenías que entrar en la esposa. Miren, patrón, miren lo que mandamos, esta gracita. Ay, 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 ay. Eh, maestro, yo le voy a decir dónde está la llave ahora. Ok, ¿dónde está la llave, rey? Déjame quítate la esposa. Pero hable rápido, caballero, porque aquí no tenemos todo el día, ¿no? Déjame echar diálogo con los profesionales. Miren, empezó a llover. Empezó a llover. Maestro, la llave está. Patrón, ¿y este aguacero? Diablo, hice la esposa. ¿Dónde está la llave, rey? ¿Dónde está la llave? La llave está en el manubrio. En la contera. En la contera. Redice bien ahí. Patrón, esto está raro. Ok, lo encontré, lo encontré aquí, ya, aquí está. ¡Ay, el payaso! Güey, güey, ese pana, güey, güey, güey. ¡El payaso! ¿Qué? Güey, ay, qué. ¿Dónde cogió el tipo? ¡Ay! ¡El payaso le apareció! ¡Mi amor, le apareció el payaso! ¡Le apareció el payaso! ¡Le apareció el payaso! Déjame subirme acá arriba para ver ese espectáculo. Güey, 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 güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú no sabes qué es eso. Tú vas a ver lo que es eso ahora. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te va a llevar quien te trajo. ¡No, no, no, no! ¡Ende! ¿Dónde cogió el tipo? Güey, la macaste pero feo. Porque ese payaso te va a perseguir toda la vida. Tú sabes que antes de que él me mate, te mato yo a ti. ¡Míralo ahí! Ese no era el carrito que tú querías. ¡Oh, el payaso venció el tipo! ¡El payaso venció el tipo, güey! ¡Ay! ¡Lo dejó seco! ¡Lo dejó seco el payaso! ¡Lo dejó seco el payaso! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡No me lo creo, loco! ¡Lo dejó seco el payaso ese pana! ¿Qué va a hacer? ¡Ay, se va a llevar el carro! ¡Lo mató, mi amor! ¡Ay! ¡Se llevó el carro! ¡Se llevó el carro! ¡Loco! ¡Se llevó un carro sin... ¡Sin goma! ¡Mírala, mírala! ¿Le pasó por arriba? ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer ese payaso? ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Se desapareció! ¡Ay, no! Yo creo que no vio. ¡No, no, no! ¡Él no lo ha visto! ¡Ay, no lo ha visto! ¡Él no lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡Tanquila! ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde cogió? ¡Vente! ¿Dónde cogió el payaso? ¡Ay! ¡Apareció! ¡Mi amor, tengo miedo! ¡Ay, apareció, apareció! ¡Apareció! ¿Qué le va a hacer? ¡Ay! ¡Se explotó! ¿Qué? Bueno... ¡Vámonos de aquí, mejor! ¡Vámonos de aquí, mi amor, mejor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, ven! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Se cogiste! ¡Vámonos de aquí, mi amor! ¡No, no, no! ¡No la puedo perder de nuevo, Elena! ¡No la puedo perder de nuevo, Elena! ¡Mi amor! ¡No, no, gente! ¡No puedo perder de nuevo, Elena! ¡Ay, ay! ¡Me está tirando basucaso! ¡Mírala ya, mírala ya, mírala ya! ¡A mí no, payasito de papel, oye! ¡No me tires a mí, que te dejo seco! ¡Ay! ¡A mí no, payasito de papel, que te dejo seco! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Pero ahí le anda a trola! ¡Ah, pero ahí le anda a trola! ¡Ok, man, que la pasola! ¡No, no, no! ¡Ah, pues ahí le anda a trola! ¡Mírala, está dando el payaso! ¡Móntate, móntate, 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 ven! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bien! ¡Ay, mira, se levantó, se levantó! ¡Corre, corre, corre! ¡Ok! Tranquila, que el playton no era con nosotros. ¡Ya él sacrificó a quien tenía que sacrificar! ¡Bien, mi amor! ¡Qué maldito! ¡La venganza perfecta! ¡Contra eso, tigre! ¡Tía, che, mi amor! ¡Tú eres el mejor! ¡Me rescataste de la manera más original posible! ¡Mi amor, yo soy el mejor! ¡Gente, al final terminamos recuperando a Elena! ¡Y también terminamos eliminando a los tipos del FBI! ¡Les dije que el que me hace una, me la paga el triple! ¡Al final perdimos mi taller ilegal y mi casa! ¡Pero le dimos una lección a ese oficial de policía y recuperamos lo más importante! ¡A Elena! Si quieres que consiga una nueva casa, déjamelo en los comentarios. Ahora les pregunto a ustedes, ¿deberíamos conseguir una nueva casa? Respóndeme esa pregunta que te dejaré fijada en los comentarios. Si quieres una nueva casa, deja tu like ya mismo. Pero si te suscribes, también me consigo un taller ilegal. ¡Eh! Espera, recuerda que hago directo en Kik todos los días, de lunes a viernes. Así que, pásate por el directo ahorita mismo. Que lo más probable, esté jugando GTA Roleplay. ¡Suscríbete al canal!